Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. El abogado Carlos Salcedo, quien defiende a Alexis Medina, principal implicado en el caso Pulpo, y quien tiene un año en prisión preventiva, aseguró este martes que el proceso judicial contra su cliente se va a desplomar. A juicio de Salcedo, hay una serie de elementos que producirá que el caso de Medina no prospere, entre los que indicó que el órgano acusador no ha cumplido con el principio de igualdad que consagra la normativa procesal penal, que el proceso sea transparente y que las partes de los mismos acusador y acusado estén en las mismas condiciones. Dijo que, por ejemplo, le han solicitado al Ministerio Público que, como manda la norma, entregue las pruebas que tienen recabadas y sus resultados, y que solo les han notificado cosas que son el asumirreír de un proceso. Aseguró que, aunque hay pruebas que parecieran ser contundentes, las mismas tienen que pasar por el sedazo de la legalidad, durante la audiencia preliminar, que será conocida por el juez David Timoteo Peguero, quien determinará si el caso pasa o no a juicio de fondo. El Consejo de Defensa del Exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inadmisible un recurso de casación que buscaba la variación de la prisión preventiva. Carlos Balcácer, quien junto al jurista Gustavo Vialli Pumarol, encabezan en Consejo de Defensa del Exprocurador, informó que en 30 días depositará en la instancia de revisión constitucional. El jurista sostuvo que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia debió anular la decisión que envió a la cárcel de Najayo a su cliente, revocando el fallo de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien reconoció que se violentó el derecho de defensa a su cliente. La Suprema Corte declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Alain Rodríguez, principal implicado en la causa Medusa. La Fiscalía de Santiago solicitó a un tribunal de esta jurisdicción que imponga la prisión preventiva como medida de coerción contra el hombre que en la madrugada del domingo sustrajo una camioneta de la Policía Nacional en el municipio de Villa González, donde atropelló a dos agentes de la institución del orden, a quienes embistió mientras huía a bordo del vehículo oficial. El Ministerio Público identificó al sospechoso como Arturo López Silverio, quien será presentado ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que ponderará las evidencias probatorias que la Fiscalía recabó en la escena. López Silverio aprovechó que los agentes a cargo de la patrulla se desmontaran de la camioneta para dirigirse a la zona donde se estaba produciendo un alto nivel de contaminación sónica. Abordó el vehículo y al huir embistió a dos que se acercaban a la zona a bordo de la motocicleta oficial, para auxiliar a los agentes de la unidad policial que habían solicitado refuerzos. En el plano internacional, más de 6.000 vuelos han sido cancelados en todo el mundo durante el fin de semana a largo de Navidad y otros miles sufrieron retrasos debido a la propagación de la variante Omicron, informó el domingo un sitio web de seguimiento de vuelos. Para agravar el caos de los viajes en Estados Unidos, el mal tiempo en el oeste del país va a causar estragos en las carreteras y otras rutas de la zona. Numerosas empresas consultadas por la agencia AFP mencionaron como causa de las anulaciones la nueva ola de la pandemia que afecta especialmente a las tripulaciones. Pilotos, asistentes de vuelo y otro personal se reportaron enfermos o debieron estar en cuarentena, obligando a muchas aerolíneas a cancelar vuelos durante uno de los periodos pico de viaje del año. Las cancelaciones agregaron frustración a la pandemia, pues mucha gente no pudo reunirse con sus familias para las fiestas luego del duro golpe que propinó el coronavirus a la Navidad de 2020. Los contagios por COVID-19 en Estados Unidos se han acelerado y han aumentado un 66% en la última semana, en la que se registró además un incremento de las muertes por la pandemia de un 18%. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, publicados por CNN, en los últimos siete días se registró una media de 237.061 nuevos casos, lo que supone un aumento del 66% con respecto a la semana anterior. Las muertes, 1.453 de media semanal, superaron en un 18% las de los siete días anteriores. El aumento de contagios y muertes en Estados Unidos se produce en un momento en el que la variante Omicron golpea al país, como en el resto del mundo, y ha provocado que el gobierno que preside Joe Biden tome medidas para afrontar esta etapa. Los Centros de Control de Enfermedades, CDC, cambiaron ayer lunes las recomendaciones de aislamiento para las personas contagiadas, que se reducen de 10 a 5 días si no tienen síntomas. En nuestra sección de farándula, el exponente urbano El Mayor Clásico sigue causando revuelo en las redes sociales con sus peculiares autorregalos en esta Navidad. Ahora sorprendió a sus seguidores con la compra de la cadena más grande del género urbano, la cual tiene un peso de 2.2 kilos, lo que equivale a 4.8 libras aproximadamente. La cadena de oro tiene 10 kilates de diamantes y según reportó fue hecha a mano. Como era de esperarse, el post del exponente ha generado reacciones a favor y en contra. Varios urbanos del patio lo felicitaron, mientras algunos seguidores criticaron la necesidad de adquirir este tipo de joyas. No obstante, algunos seguidores acotaron que en realidad la cadena más grande la tenía Daddy Yankee, quien desde el 2013 posee la Cuban Link, una pieza de 10 kilogramos, valorizada en más de 400 mil dólares. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal de Lenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.